Ok, este que estás viendo aquí soy yo grabando e intentando hablarme solo mientras pruebo mi PC. Pero pasó algo extraordinario, algo que no pensé que podría haber grabado e inclusive van a ver mi cara de que dije lo estoy grabando. ¿Cuántos de ustedes y la pregunta es esta? ¿Cuántos de ustedes no tienen un buen dúo fiel, un amigo o una persona donde ya se encariñaron mucho con ella y ya la quieren más allá que una amistad? Esto puede ser fuera o dentro de Free Fire. ¿Y qué crees? Me pasó con Mon. Monce es una chica que llegó al stream, llegó aproximadamente hace casi 15 días más o menos, algo así. Con decirte que tengo más chicos que chicas agregados en mi Facebook personal que son seguidores. Pero porque me retribuyen y me dan algo que es su amistad sin condición. En el caso de Mon, lo que pasa es que ella se mete conmigo en vivo y empezamos a trolear gente. De cualquier modo, pero Mon se ha hecho especial y sucedió algo en realidad que ella me permitió compartirles. Mon se me declaró en plena partida. Yo me asombré, hasta me di cuenta si estaba grabando o no. Porque les digo que intenté practicar, llevo poco tiempo y quiero decirles que si esto les pasa, esta es una de las formas que deben de hacer. Sobre todo deben de entender y más allá, comprender que somos humanos y todos tenemos un corazón. Todos podemos pasar por esta situación. Así que se los dejo, quiero que vean qué pasó, cómo fue que reaccioné, qué dijo ella y sobre todo si en realidad hicimos algo más que amigos. Así que los dejo con el video. ¿Qué onda, Mon? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, sí, te escucho. Ya me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí jugamos, pero sabes que estoy en la PC, ¿no importa? Sí, no importa, no importa. A ver, déjame ver si te puedo invitar porque creo que luego se me bullean los nombres y no me aparecen bien, ¿tú crees? No me apareces. ¿Yo te aparezco? Ahorita también. Va, va, bájalo. Sí, me tengo destacados, obviamente me vas a aparecer. Ahorita, me tienes indestacados, qué bueno. ¿Ya te compraste tu pase? No, no tengo dinero para comprarme mi pase. ¿No tienes dinero para tu pase, en serio? Sí, en serio. ¿Y si yo te lo regalo? ¿En serio? En serio, pero juguemos, ¿sí? Te lo mando al ratito, o mañana, primeramente Dios. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Va, dale pues. ¿Cómo estás? ¿Qué compiste? No, eh, hot dog. Uf, súper bien, ¿no? Yo ya estoy listo, ¿eh? Ok. Ya. Ok, va. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí. Ok, ok. Es que no sé, me pongo nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Por qué estoy jugando contigo? Ay, no, no te pongas nerviosa por jugar conmigo. Créame que desde que veo tus videos has sido mi ídolo. ¿En serio? Ah, qué bonito. Porque eres uno de los streamers más transparentes que conozco. ¿Tú crees? Yo la verdad creo que me falta mucho, ¿sabes? Ah, digamos que, pues, este, digamos que, pues, a Donato le piden que lo agreguen, ¿no? Él dice sí al resto después del streamer. Y luego, al final de cuentas, pues, hay algunos que no los agrega, hay otros que sí, hay otros que, pues, nada más ves un nivel y dije, ah, y dice, ah, no, pues, no. No, porque no es tan crack, digamos. Sí, sí, sí. ¿Tú no? No. Pues es que, mira, todos tenemos que tener una oportunidad, ¿no crees? Déjale abajo un poquito al sonido del juego porque te oigo muy bajito. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Mira, yo ya fijé ahí en Pochinox, no sé si quieras. O hasta acá va poca gente, mira, en Centosa. Parque de donde quieras. Parque de donde quieras. ¿Y tú estudias o trabajas? Estudio. Oh, ¿qué estudias? Estudio de prepa en acuacultura. Es un, digamos que es estudios de, de, del mar, referente al mar. Peces y todo el rojo. Oye, súper bien, ¿no? Sí, súper bien, de hecho sí. Y he aprendido varias cosas, ¿eh? Qué bueno, me da gusto. ¿Qué? ¿Es hacker? ¿Es hacker, no? No. ¿Yo creo? No. Disparo la cabeza de mazapal. No man. Oye, ¿qué fue eso? No sé. Me bajaron en el paracaídas, sí. Qué asco. No te preocupes si te matan, ok. No pasa nada. No tengo ningún problema. Ok. Es que no sé. No, pero sí, pues está chido lo que, lo que estoy estudiando. Porque, pues, o sea, he aprendido varias cosas. He aprendido los nombres, digamos que los nombres científicos de los, de los peces. Y los nombres científicos de, de los, de algunos mariscos que se venden. Y sé, pues, que mariscos son los que, los que son más vendidos. Y así. Ok, muy bien. Oye, Vicente. Mande, mande, mande. Tengo algo que decir. Te quiero preguntar algo. Quiero que me digas, que me respondas bien. Claro, dime, dime, dime. En lo que te pueda apoyar y servir con todo gusto. Pues mira, fíjate que desde que veo tus videos y todo el rollo, pues, de lo que te comenté hace ratito, de que, pues, te me haces una persona muy transparente. Gracias. Pues, te quiero decir de que me gustas mucho. Es broma, ¿verdad? No, que desde que veo tus videos, pues, pues, que, que me gustas y que, pues, no sé. Es como de que, pues, se empecé a sentir algo. No, es en serio. Sí. Oh, qué bonito. Ay, Monse, no sé qué decirte. Ay, Monse, ¿y tú qué planeas escuchar? Pues, no sé. Tal vez, que, no sé, que, pues, que también, pero. Mom, pero, es que no tiene mucho que te conozco. Tendremos que unos cinco a siete días jugando. El barril, mira. ¿No bajaste? Perdóname, qué tonto. Te estoy interrumpiendo que es algo importante. Mom, pero, ¿por qué? Sí, o sea, no entiendo. ¿En qué momento? Si yo siento que no, no he te dado. Ay, perdón. Es que me incom... No sé qué decirte. Estoy bloqueado, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? ¿Sabes? Pues, podemos llegar a conocer, tal vez, en un futuro, llegar hasta saludos y llegar a algo más que una amistad. Ay, qué bonito. Mira, la verdad es que... Es honesto. ¿Puedo ser honesto? Sí. Tú sabes que yo tengo novia. Y tú sabes cómo está la situación, porque ya te he platicado mucho, ¿verdad? Sí. Pero, no quiero ser grosero contigo. Mira, yo sé que nos hemos conocido porque tú llegaste y, pues, por mis streams y así. Pero, no está tan bien esto. Ay, no. Me callo, no te distraigo, ¿sí? No, continúa, continúa. Ok. Yo lo que quiero que sepas, independientemente de todo, es que conmigo vas a contar siempre, ¿ok? Ajá. Y yo creo que ahorita no sé si es ese momento. Yo te propongo que no sabemos si en un futuro, pero ahora se me hace muy complicado, ¿sabes? Sí. No sé. Perdóname. Yo sé que puede ser muy feo y no quiero decirlo, pero tú sabes que yo estoy con alguien y así. Y yo sé que apenas a lo mejor me dijiste que terminaste con tu novio, ¿verdad? Sí. Entonces, yo entiendo, yo entiendo que estaría muy bonito, pero la oportunidad que tengo de conocerte como amiga ahora es muy bonita. Y dejémoslo que el tiempo decida, ¿qué onda? ¿Te parece? Pero ahorita yo me siento muy bien contigo así, siendo amigos. No me gustaría tampoco hacer las cosas mal y lastimarte o lastimarme, ¿sabes? Sí, te entiendo. Ay, no. Yo deseo que no dejemos de jugar, porque la verdad, no manches, te has ayudado mucho. Ahorita ves que no tiene mucho que me pase a la PC, me estás ayudando muchísimo, de verdad. Ay, me preocupé. No pensé que esto iba a pasar. No. Pero sí. Bueno, pues al menos no quiero perder amistad. No, nunca, nunca, nunca. Y si eso llegue a pasar, pues fue hermoso conocerte. No, sigue siendo mi amiga, eso no va a cambiar nada, te lo prometo. Te lo puedo jurar. Podemos jugar las veces que tú quieras, ¿ok? Uy. Llévatelo. Buenarda. Ve, eres una cracka. Buenarda, buenarda. Pues sí, entonces... Pues no sé qué decirte. Es real que te quiero, pero no te quiero perder. Y no creo que sea momento de ese nivel, ¿sabes? Por ahora no. Así que espero que tú me dejes seguir jugando contigo, que podamos echar corto, que me sigas platicando de tus cosas, que sigas pasándote a mis streams, que me ayudes en los streams. Luego te vienes y te emparejas y está chido. Entonces, por fin, que no se vaya a eso bonito que hemos construido, mon. Claro, no se va a ir. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Te lo juro. ¿Ves por qué eres una niña fenomenal? Qué bonito. Gracias. Perdóname, de verdad. Espero no haberte incomodado, ¿ok? Sí, está bien, no te preocupes. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué cosa? Lo que tú quieras. ¿Puedo apoyarte en algo? Estoy bien. ¿Segura? ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Ahí hay alguien paradito, mira. Sí, ahí. ¡Para ahí! Sí, hay un... Hay un... Hay un... Un camperito. Buena. No, te arrifaste, no traías nada de sangre. Te la arrifaste. No, no me llevé una. Ay, mon. No, 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 ¿es el que te mató? Es el que me mató cayendo en mazapán. Sí, nos mató a los dos. No. Me voy a dejar su like, espero que no sea hack. Uy, le vienen a rushear, a ver, espera. No lo vio. Lo está matando a pailazo. Ah, es un hip hop. ¿Te saliste, mon? Sí. Pero... Es un hip hop. Un hip hop. Le empezó a dar pailazo. Uy. Qué escopetazo se le metió. Y le está haciendo una emotiza. Ah, y lo decía... Ah, no, no, es hip hop. Esa gorra es de pobre. Se cancela todo. ¡No, no es cierto! No, mon. No. Mon, me caes muy bien. Sabes que te quiero. Lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé. Igual tú me caes muy bien. ¿Será que quieres que te deje? ¿Quieres que me quede? Quédate un ratito. ¿Quieres echarte otra? Sí. Va. No importa que nos mate cayendo. No importa. ¿Podemos caer arriba de la torre de Vima? Ok. ¿Traes la habilidad? Sí, pero... A ver, déjame equiparme la habilidad de... Jalo. De la... Oye, antes de que te vayas. A ver. No te quiero perderte, ¿verdad? Eres una persona muy importante y lo sabes. Y no me gustaría que por esto me dejes de hablar. De verdad. Tranquil. Sí. No te voy a dejar de hablar solo por esto. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Muchas gracias. Eres genial. Eres la más crack. Ve por tu habilidad, anda. Y nos echamos una más, ¿va? ¿Qué tengo que comer? Va, va, va. Va, va. Va, va, va. No sé si vamos a caer... ¡Ah, sí! Oye, pero no sé si voy a controlar mi caída aquí. Espero que sí. Sepárate. No puedo dejar de seguir. ¡No, no, no! ¡No! ¡Que lo vi, mod! ¡No! ¡Super fe! ¡No! ¡Para que no te... ¡Que no te... ¡No! Es que no tengo mapeado el control. ¡No! A ver, no. Sí me pasé de lanzamón. ¿Te aventaste así? Ven, 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 ven. Aquí sonatomos. ¡Qué complicado! Lo que digamos, pensemos, hagamos o expresemos, mínimo a una persona le puede perjudicar o le puede beneficiar. No lo olviden. Sé que muchos de ustedes están pasando por esto y creo que la mejor forma es ser sinceros. Si su corazón está habitado, no jueguen con nadie. Si sobre todo, esa persona para ustedes es muy especial, tampoco lo hagan. Bueno, recuérdenlo, siempre lo primero es la diversión y sobre todo pasársela bien con esa persona que les ha dado su tiempo, su carisma y sobre todo su amistad. La mejor forma de evadir cuando te pase esto es ignorándolo y tratando de empezar de nuevo sin estar preocupados por el porvenir. Así que se los dejo a su consideración. Ok, pues gracias por jugar conmigo y pues lastimarme como pues mayormente otras personas lo hacen al momento de hacer esto. Tal vez porque otras personas se declaran así. Porque te aseguro que hay varias personas de que se han declarado así de que diciendo que pues les gusta a alguien y la otra persona los rechaza bien feo. No. No, sabes qué, pues esto se queda hasta aquí, tú y yo ya nos hablamos, hasta se pueden eliminar del juego y pues eso no está bien. Yo contigo nunca, la verdad, te digo, no llevamos mucho porque pues apenas la vida, el destino te trajo acá conmigo. Pues nada, ¿te podría pedir un favor? Claro. ¿Me dejarías darle una lección a la gente con esto? Sí, adelante. ¿No te da pena ni nada? No, nada. Sí. Espero que las personas se den cuenta que cuando alguien se le declara hacia alguien, que no sean groseros, que no sean realmente de que los dejen de hablar. Que hasta los pueden bloquear y no, eso no está bien. Oh, muchas gracias, mon. Te mando un fuerte abrazo y te quiero, no lo olvides, ¿ok? Ok. Bueno, muchas gracias por todo. De nada. Adiós. Adiós.